qué tal amigos bueno en este vídeo corto les quiero mostrar unos listones que me encontré en la semana en la calle son tres de 2 metros con 40 y uno de un metro 20 metros estos tres listones cuatro listones estaban tirados en un local que hicieron reforma de iluminación y como estaban o como están en excelente estados los quise recuperar y reciclar así que bueno paso a mostrárselo son tubos dobles los de 2 metros con 40 con su respectivo zócalos los limpia todos los lave los listones los zócalos los limpie no están golpeados ni rayados tiene alguna que otra manchita o tiene algo pero bueno en líneas general están excelente estado se pueden volver a usar a reciclar y la verdad que los vi muy bien y bueno quería hacer este vídeo corto que esto en la calle se ve mucho tirados este que ustedes pueden hacer lo mismo y este la verdad que se ve muy pero muy bien entonces cuando algún cliente necesite poner tubos dobles sugerencia su giro mejor dicho los tubos de led que ahorran mucho consumo y dinero los pueden reciclar y volver a usar el de abajo lo tuve que agarrar lijar y volver a pintar con pintura antióxido blanca brillante así que está en excelente estado y bueno me interesó hacer este vídeo para que ustedes puedan hacer lo mismo mientras que los listones estén en buen estado bien conservados así que bueno estos son dobles para poner dos tubos no están golpeados ni marcados puede tener alguna que otra marquita o marca pero bueno en línea general un 90% muy bueno bueno amigos lo que digo siempre espero que les haya gustado este vídeo y les sirva este lo único que pido son críticas constructivas en eso los vídeos siempre se pueden mejorar y será hasta el próximo vídeo amigos adiós